Tenemos ganador ya de los Spikes, ¿quieren verlo rápidamente? ¿Le mandaste las respuestas por Twitter? No hombre, jamás nunca, es Odonto Gerardo, Odonto Gerardo, felicidades, es el ganador de estos Spikes hermosísimos de Usain Bolt autografiados Obviamente siguió todos los requisitos para poder llevárselos, ahí está, es que me pico, ahí está Así que, arroba Odonto Gerardo, Gerardo García Flores, Flores, no es cierto Bueno, ahí están los ganadores de estos hermosos Spikes, felicidades Un dentista agarrando la punta esa que cuando vas al dentista Sí, pues la ganó un odontólogo Ya tiene nombre, nos vamos, nos vemos el lunes